¿Qué tal chicos? Nos encontramos en el Centro Psicológico Luna Tani. Mi nombre es María Alejandra Ramérez Rosas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema La confianza en uno mismo bajo el asesoramiento de la licenciada Susilina. La seguridad o la confianza en ti mismo implica sentirse seguro de uno y de tu propio talento. No de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a las personas. Se trata de saber internamente y con serenidad que eres una persona capaz. La gente que tiene confianza en sí misma se siente más segura que insegura. Sabe que se puede fijar de sus talentos y habilidades para hacer frente a todo lo que puede suceder. Se siente preparada para los desafíos de día tras día, ya sea un examen, una presentación o una competencia. Y piensa en yo puedo en vez de no puedo. ¿Por qué es importante la seguridad en uno mismo? La confianza en nosotros mismos nos ayuda a sentirnos preparados para hacer frente a las experiencias de la vida. Cuando estamos seguros, nosotros mismos tendemos a acercarnos a la gente y a las oportunidades y no alejarnos de ellas. Y cuando una persona carece de seguridad en sí misma, ocurre justamente lo contrario. Es mucho menos probable que puede entrar a cosas nuevas y que trate de comunicarse con desconocidos. Si fracasa en algo por primera vez, es poco probable que lo vuelva a intentar. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en un próximo video.